Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Y haciendo subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño voy sin serán Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor En los cantos deja las flores crecer Feliz Acercándose tu destino bien y bien Deberá seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tu verás Una luz y la fuerza Sembrará en ti El diario hoy sin amor El poder nuestro es Y seremos Para siempre Dragon Ball Z Para siempre Dragon Ball Z Un gran hombre Un gran hombre sé que pronto será Algo en ti veo que es especial Un poder real De convertirás De convertirás En un gran rival Aventuras Podrás disfrutar El diario hoy sin amor El poder nuestro es Y seremos Para siempre Dragon Ball Z En un gran hombre Y seremos Y seremos Y seremos Y seremos Trimundo De convertirás Algo El cielo Resplandece A mi alrededor Alrededor Volar Estellos Brillan en las nubes Sin fin Con libertad puedes luchar hoy el cielo azul El cielo azul Que tal furia un golpe de trono en ti Como si un volcán hiciera una adicción Derrite un gran glacia